Esta película hay que hacerla al estilo de brochero, con la participación y la ayuda de la gente. Santa Rosa de Río Primero, 1840. Una joven mujer con vestido y peineta ingresa a una sala con un bebé en brazos. La acompaña un hombre con traje. Hombre coloca una vela encendida en un candelabro. En el año del Señor de 1840 y a 17 días del mes de marzo, bautizo solemnemente a José Gabriel del Rosario Brochero.